Hoy me toca llorar a mí, porque me dejas solo Pero más lástima me da por ti, porque cuando abras tus ojos, verás Y esa sonrisa que tú llevas puesta, tal vez temprano te traerá tristeza Y sé que hoy no te das cuenta Pero cuando te enamores de alguien que no te ame como yo Que te rompa en el corazón, vas a sentir lo que yo siento Sufrirás cuando te enamores de alguien que no te ame como yo Que te rompa en el corazón, sentirás el dolor, pedirás perdón Cuando te hagan llorar Sentirás gran beso, juro que vas a extrañar mis besos Cuando te rompan el alma de la luz, el regreso y confieso Que me duele porque tanto afecto y de sufrir yo no he tenido ni un receso 24-7 esperando que me toques a la puerta, anhelando conmigo te llega al tenerte de vuelta Que estés conmigo y que te hayas dado cuenta que yo soy tu realidad y tu alma alimenta Tranquila, yo te perdí, no te imaginas cuanto he llorado por ti Como te amo a ti nadie te amarra, vas a notarlo cuando te hagan sufrir Pero cuando te enamores de alguien que no te ame como yo Que te rompa en el corazón, vas a sentir lo que yo siento Sufrirás cuando te enamores de alguien que no te ame como yo Que te rompa en el corazón, sentirás el dolor Y te dirás perdón Vas a venir arrodillada, buscándome pero quizá Ya yo estaré en otra cama, buscando mi felicidad La que un día me dejaste tú, la que un día tú dejaste atrás Va a ser muy tarde cuando te des cuenta, que nadie te podrá amar Como lo hago yo, como solo yo Aunque ya yo te perdí, no te imaginas cuanto he llorado por ti Como te amo a ti nadie te amarra, vas a notarlo cuando te hagan sufrir Hoy me toca llorar a mí, porque me dejas solo Pero más lástima me da por ti, porque cuando abras tus ojos Verás Que esa sonrisa que hoy tú llevas puesta Tardo o temprano te traerá tristeza Y sé que hoy no te das cuenta La fórmula Yo La química en guay La química en guay Porque nosotros tenemos la fórmula Yeah, yeah, yeah Bina Records DJ Urba Romy Ya tú sabes Esta es la fórmula La química en guay Mira Dime Este es el único tubo romántico De la química en guay Te no te da Te no te da